La ACS, pero de nuevo, darles la bienvenida a todos y hoy en específico al profesor Juan Bisquert. Juan es un catedrático de física aplicada y director del Instituto de Materiales Avanzados de la Universidad Jaime de Castellón en España. Lleva a cabo investigaciones experimentales y teóricas sobre materiales y dispositivos para la producción y almacenamiento de energías limpias. Sus principales temas de interés son los nuevos materiales y procesos en células solares y la producción de combustible a partir de luz solar. Juan es un destacado y autor muy prolífico, con más de 400 artículos publicados en revistas científicas. También es el responsable de la publicación de una serie de libros titulado The Physics of Solar of Energy Conversion. Juan ha sido constantemente destacado en esas listas que determinan a los científicos más influyentes del mundo, como la lista de investigadores altamente citados del Web of Science. Actualmente Juan se encarga esta parte del grupo editorial de nuestra revista Journal of Physical Chemistry, en la cual ocupa el papel de un Senior Editor. Podría seguir contándole muchísimo sobre la actividad de Juan. Ha desarrollado aplicaciones en técnicas de medición y modelado físico de dispositivos de energía nanostructurados. Su actividad se ha caracterizado por múltiples colaboraciones y contactos a nivel mundial, a tal punto que pues nada, ha recibido numerosos premios tanto en España como a nivel internacional y pues ha sido profesor invitado en universidades como la Hang Yang University en Corea del Sur y del King Saud University en Saudi, en Arabia Saudita. y supongo que un poco en su tiempo libre también escribe un poco sobre cuestiones que no son relacionadas totalmente con la ciencia, pero ha publicado una novela de ficción titulada La Conjetura de Canamel. Sin más preámbulos, Juan, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gran placer y nada, te doy la oportunidad de que tomes el micrófono. Muy bien, voy a compartir… ¿Ves bien la pantalla? Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo en América y en España. Estoy muy contento de la invitación, de la Carlos y de American Chemical Society para explicar algunas cosas que me parecen interesantes ahora. Y bueno, pues por desgracia no he podido ir por Sudamérica, echo de menos a muchos amigos, especialmente en Argentina. Y bueno, pues ahora son las 8 en Valencia, donde estoy yo. Buenas tardes a los brasileños, buenas tardes, catalanes, valencianes y mayor kings y buenas tardes a los italianos. Y bueno, voy a empezar hablando un poco de la revista en la que soy uno de los responsables, que es de Journal of Physical Chemistry Betters. Es una revista que captura una variación enorme de temas, sobre todo los materiales para energía son mi especialidad, pero cubre muchos aspectos de la química y de la física con aplicaciones de química. Y estamos muy contentos de la revista. Es una revista grande, por oposición a otras que son muy selectivas, pero aún siendo grande y muy abierta, publica muchísimos artículos de calidad. Y podéis verlo cada semana en los reportes de EMI, que sacamos unos artículos excelentes. Y bueno, este es el equipo principal con Greg Scholes, que es editor-in-chief. Y luego estamos varios editores a cargo de firmas regionales, con Jin-Shan, con Eric Presto y Hei-Shen-Shong. Y la revista es puramente universal. Y bueno, sobre todo estamos publicando una serie de perspectives muy interesantes, que permiten capturar temas que están creciendo ahora, temas emergentes o cuestiones complicadas. Y creo que la revista es una buena oportunidad para que enviéis buenos artículos. O sea, necesitamos, necesitamos, claro, hay un proceso de selección y tenemos cosas bastante innovadoras, pero si tenéis una idea innovadora e interesante, pues podéis enviarla a la revista. Siempre que sea el formato corto del letter y simplemente os invito a participar en nuestra revista y en otras de ACS Chemical Society, porque bueno, son revistas donde los editores la mayoría de las veces son científicos y tienes ahí a alguien mirando que te comprende bien. Bueno, hoy voy a hablar de un poco de cómo hacer inteligencia artificial. La inteligencia artificial se hace con redes neuronales, pero las redes neuronales son elementos, tienen un formato digital, donde van pasando la información de una capa a otra, de una red que está entrenada. Y ahora nos gustaría reproducir el funcionamiento de la inteligencia natural, que es muy diferente. Y a esto yo he llegado a través de las perosquitas híbridas, porque realmente la neurona es un elemento iónico y entonces materiales orgánicos y materiales híbridos como la perosquita, que son semiconductores, pero también tienen componentes iónicas, que son muy adecuados para buscar los comportamientos de la neurona. Y eso es lo que voy a explicar. Yo esto no lo comprendo todo, pero más o menos me he hecho una idea. Así que voy a hablar cosas de las que sé bastante poco, pero esto pues en general a lo mejor encontramos un hilo y luego os podéis estudiar más. Entonces, empezamos por la neurona y este es el hombre de Hodgkin con Huxley que pusieron en 1950 el modelo que permite comprender la neurona, porque bueno, la neurona lo que hace es que tiene una membrana y ahí hay unos canales que se abren y se cierran controlados por el voltaje a través de la neurona. Como tiene diferentes concentraciones dentro y fuera, tiene un voltaje y ese voltaje controla cómo se abre y cierra el canal, ¿vale? Es voltage gate como un transistor, ¿vale? Y esta maravilla idea pues se le ocurrió a este hombre después de estar muchos años midiendo un tipo de neurona del calamar que es muy grande, le metieron un electrodo dentro. Eso lo hizo Kenneth Cole, el hombre que es, bueno, más conocido por el Cole-Cole de la relajación dieléctrica y consiguieron datos, hicieron esto. Entonces la neurona se describe en neurociencia con un circuito equivalente, ¿vale? Porque cada canal tiene su pequeña batería que es un potencial electroquímico y el variable y además hay un condensador. Y bien, lo que hace la neurona cuando se estimula es que empiezan a abrirse y cerrarse canales según el estado y entonces hace este tipo de spike. Sube porque se estimula el sodio, luego baja porque se desestimula y se estimula el potasio, que va al revés y aquí se pasa un poco y esto es un inductor, esto es muy interesante. Entonces esto empieza a repetirse, pim, 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 hace lo que se llama spiking y así es como las neuronas. Bueno, pues eso es lo que tenemos todo en la cabeza ahora, un montón de neuronas haciendo esto y esto es el pensamiento en realidad. O sea, que esto es muy bonito. Vale, entonces, bueno, aquí está la neurona con sus canales. Aquí os veis el del potasio y el del sodio y su circuito equivalente en la pared y luego un montón de dendritas ahí que se conectan con otras. Una se conecta con 10.000. Y, bueno, lo que ocurrió es que Hodgson y Hodgson describieron unas ecuaciones donde son cuatro ecuaciones acopladas. Hay una ecuación de transporte y luego otras que describen cómo se abren y cierran y entonces da lugar a una bifurcación. Esto de la bifurcación, pues a mí también me gusta mucho porque estaba de moda pues cuando yo era joven, en los bonitos ochentas, había ahí el caos, no sé, los que sois más mayoreros sonoran a todo eso. La teoría del caos, estabilidad y tal. Entonces, básicamente la bifurcación es que un sistema cambia abruptamente de estado dinámico. Entonces, la neurona está en reposo y de repente empieza a oscilar. Eso es lo que hacen. Y esto pues lleva toda la teoría de estabilidad que se ha hecho en el siglo XX y esto se aplica aquí. Y luego empezaron a hacerlo con sistemas electroquímicos. Y bueno, lo hizo mucha gente porque la teoría del caos químico empezó en los años 60 y luego en los 80 encontraron osciladores por reacciones autocatalíticas y tal. Y Mark Copper, que es un eminente electroquímico que ahora está muy activo con reducción de CO2, pues hizo todo esto en su tesis y lo caracterizó completamente, ¿no? Porque aquí están. Hay una conexión entre impedancias y cuando se pone a oscilar. Y eso pues lo hizo él con su jefe, pero luego publicó mucho. Entonces, esta conexión es muy importante porque yo realmente lo que quiero hacer es generalizar esta conexión para que tengamos una guía de cuando un dispositivo se pone a oscilar. Este es el problema que explico hoy. Bueno, las neuronas, además de enviar los spikes, lo envían a otras y entonces hay unas conexiones que se llaman sinapsis. Y ahí las sinapsis cambian de estado según cómo vengan los spikes de antes y después. Entonces, aquí veis la imagen donde se están conectando con diferentes sinapsis. Y entonces, bueno, pues como digo, hay 10.000 sinapsis ahí que van a otras y todo esto funciona con señales que pasan porque la sinapsis se potencia o no, según la sincronización. Así que esto es otra galaxia respecto de la computación digital actual. Porque en la computación digital actual, claro, tú tienes unos datos, los envías a un procesador, vuelve y tal. Y aquí está todo en el mismo sitio. Está la información guardada y el tiempo es un parámetro de computación. Cómo van estas señales desincronizadas. Y además es todo analógico. Y esto tiene muchas ventajas. Por eso se quiere hacer. Bueno, aquí está cómo funciona la sinapsis. Según que llegue una antes o después que la otra, se potencia o se despotencia la sinapsis. Y entonces dejará pasar más en el futuro o menos. Y así es como se aprende. De acuerdo. Entonces la red neuronal sería enviar, por ejemplo, para visión, para reconocimiento. Sería enviar una serie de píxeles. Aquí se va tratando. Esto está entrenado. Y al final hay una neurona que es la de la A que dice A. ¿Vale? Porque ha comprendido. Bueno, pues ha deducido que esto es una A por este entrenamiento. Aquí hay una primera aproximación. Hacer sinapsis con perosquitas. Y como veis lo que tiene que hacer es llegar a unos estímulos y filtrarlos según se le ha enseñado. Y funciona pues con combinaciones de potenciales y con tiempo. Entonces, bueno, pues aquí se entra en un fenómeno donde la dinámica no lineal es muy importante. Porque las cosas no solamente se suman. Si se suman da una respuesta mucho mayor que si van separadas. Entonces, bueno, pues esto es lo que pasa. Y esto es como un sistema de visión. Y lo pongo aquí porque, claro, en el sistema de visión artificial actual, pues además de tener la memoria y el procesador, tienes un sistema sensor. Entonces, está capturando imágenes y las va enviando a la memoria. De ahí la lee. Hay varios pasos. Entonces, todo esto no es en tiempo real y además consume muchísima energía. Entonces, el ojo no hace eso. El ojo trata la señal prácticamente antes de enviar los datos. Entonces, hay un pretratamiento, un preprocesamiento y luego esto, pues realmente tú no necesitas capturar todos los datos. Si yo pongo, veis aquí mi mano, pues bueno, no vais a estar todo el día mirando la mano, pero la mano no hace nada. Y ahora la mano, bueno, está diciendo adiós. Creo que esto es en todo el mundo así. Entonces, realmente el sistema visual, si tiene que detectar que alguien dice adiós, pues bastaría con, mire, una pequeña variación. Bueno, no tratar todas las señales todo el tiempo, ¿de acuerdo? O sea, que aquí hay un procesamiento diferente porque el sensor, la parte sensorial ya es inteligente y la señal va analógica. Y esto es lo que se pretende hacer. Todo esto se llama computación neuromórfica. Se ha hecho con silicio. Este es un sistema inteligente de IBM. Lo que pasa es que para hacer una neurona con silicio necesitas, pues creo que son una docena de transistores. Entonces, claro, no el silicio, no los transistores y tal, pues esto es digital y no está bien adaptado para hacer neuronas. Yo creo que hay otras alternativas. Entonces, vamos a las perosquitas, que es una, bueno, pues un material con esta estructura, combinación de tres elementos. Y esta es la perosquita híbrida, los que hacéis algo relacionado con Solar Cells, pues seguro que conocéis esto, porque es una revolución en los últimos diez años. Lo publicó primero Tom Miyazaka en 2009, un jazz, y luego en 2012 salieron papers con un 10%. Bien, pues aquí están Andrew Park, este es Tom Miyazaka, este es Michael Gratzel, Henry Snyder, son los principales protagonistas. Y desde las primeras eficiencias del 10 ha subido al 25%. Esta es la progresión histórica espectacular en su velocidad de rendimiento, porque normalmente estas cosas tardan 30 años en ir mejorando poco a poco con las tecnologías anteriores. Y la perosquita nos ha convertido en un elemento esencial de la investigación actual por todas sus propiedades, sin el conductor, iluminación, etc. Tiene muchísimas posibilidades, pero tiene también movimiento iónico por dentro, ¿de acuerdo? Entonces, hay una combinación iónica-electrónica, lo hace muy difícil de medir, porque las escalas son muy diferentes, la iónica y la electrónica. Entonces, usamos espectroscopía de impedancia, como he dicho antes, y bueno, pues aquí hay una corva JV de la célula solar y se va midiendo la impedancia a cada punto. Y esto nos da información de los fenómenos dinámicos a cada momento. Y esto suele dar dos arcos, según las capacidades que tiene dentro. Y entonces ahora el programa que estoy proponiendo es usar los nuevos dispositivos de memoria, vendristores, etc., para comparar las propiedades de la neurona o de la sinapsis con lo que te da. Y esto nos daría una guía para hacer nuevos elementos y creo que es un sistema de administración muy interesante. Los elementos para hacer neuronas, sinapsis actualmente son los memristores. El memristor es, genéricamente, es un conductor, ¿vale? Que aquí veis corriente-voltaje con una G de conductividad por en medio, pero esta G depende de alguna variable interna y la variable interna tiene otra ecuación temporal, de forma que esto va a tener histéresis porque la conducción en cada momento va a depender de la historia de corriente-voltaje que se le ha aplicado. Entonces esto es un sistema que responde lentamente. Pues esto es lo que tiene también la neurona. La neurona tiene ecuaciones muy parecidas. Esta es la analogía. Aquí hay un memristor de perosquita donde le ponemos voltaje y sube a un estado conductor y luego el estado conductor es estable. Para quitarlo hay que hacer reverse y si hace reverse lo vuelves al de abajo. De manera que esto es como un transistor que tiene un estado arriba de alta conductividad y otro de poca conductividad, pero tiene solamente dos terminales. Entonces es muy interesante. Tiene diferentes mecanismos internos. Y aquí está uno que hemos hecho nosotros de perosquita dosdimensional. y aquí nosotros creemos que está totalmente controlado por barreras superficiales, que los iones son reactivos y la hacen o deshacen según el voltaje que le pongas. Y entonces da un memristor muy estable. Y a esto aplicamos la impedancia. Y entonces, además del arco típico, pues encontramos otra cosita por aquí. Es este arco que se va abajo y esto se describe con un inductor. Entonces resulta que el memristor tiene un inductor y esto pues es así. ¿Por qué tiene un inductor? Es una cosa que hay que entender bien porque es parte intrínseca de los memristores y de las neuronas. ¿De acuerdo? Entonces el inductor ya lo sacamos, pues en 2006, fíjate si hace tiempo, porque estudiamos ahí DICE, DICE, Solar Cell y otras. Y las células solares muchas veces lo muestran. Lo muestran por aquí abajo. Entonces propusimos este circuito de inductor, aunque la verdad es que no entendía bien esto cómo funcionaba. La verdad es que me lo inventé un poco así a pelo, pero bueno, ha funcionado muy bien. Y ahora pues está más claro por qué está apareciendo. ¿Por qué? Pues porque estas células tenían poquita histéresis, pero ahora resulta que el memristor de verosquita y todos los memristores, como he dicho antes, tienen una histéresis brutal. Entonces lo vemos muy bien. Entonces vemos que cuando esto se activa, antes de que se active tienen los dos arcos, pero cuando se activa aparece un inductor por ahí. Y entonces es una componente importante de las perosquitas. Bueno, pues como decía, esto es el inductor. Lo inventó este señor, que sea Michael Faraday, pues hace 200 años más o menos, y todo el mundo hace un inductor con un coil, ¿no? Con una bobina. Y bueno, es verdad, porque la variación de flujo, induce una corriente y tal y cual. Pero hay otro, y yo creo que el primero que lo entendió bien fue este hombre, Hodgkin. Yo creo que, claro, porque en sus ecuaciones sale el inductor que aparece en la acción potencial cuando se va para abajo. Eso es el efecto del inductor, porque si le pones un step, te responde con un pico negativo. Entonces esto está en la neurona, es parte de la neurona. Y luego, para demostrar esto, pues he buscado un modelo más sencillo de neurona, porque el de Hodgkin y Hodgkin tiene cuatro ecuaciones dinámicas y es tremendo. Entonces, aquí en 1960, este hombre hizo el primer modelo más simple de dos ecuaciones. Se llama Richard Fischhawk. Y este yo creo que es el tío que primero escribió las ecuaciones del inductor, sencillamente, aunque corresponde también a un modelo dinámico muy famoso, que es el hostilador de Van der Poel, pero este lo hizo más fácil. Y luego, 1962, enseguida, un año muy bueno, es el año que nací yo, era un año muy bonito. Entonces, aparecen los japoneses y transforman el modelo de Fischhawk, lo construyen con un circuito equivalente, lo veis aquí, R, L, o sea, el mismo que he puesto yo, pero aquí está la resistencia negativa. Claro, esto es una parte de un circuito que oscila, porque tiene que tener un elemento desestabilizador. Hicieron todo esto y consiguieron el modelo simple de neuronal. Entonces, bueno, yo me acabo de trabajar esto. Esto es un paper en mi revista que lo he publicado a final del año pasado. Están las dos ecuaciones de Fischhawk-Nagumo. Pueden mostrar resistencia negativa o no, y cuando no la muestran, tienen aquí la bifurcación de Hopf, que es lo que desestabiliza el sistema, y entonces lo que estaba haciendo es calcular todas las impedancias para ver cuándo esto da impedancia, cuándo da oscilaciones. Entonces, aquí, esto es un resultado. Veis el espectro del inductor, y luego va cambiando. Y hay un espectro aquí que tiene resistencia negativa. Y esto lo comprendió Mark Copper en los años 80. Y este es el que hace oscilaciones cuando tú ves eso. ¿De acuerdo? Entonces tenemos todos los espectros. Y luego se van a resistencia DC negativa. Ahí se les estabiliza totalmente. Bueno, pues aquí está el modelo Fischhawk-Nagumo. Cuando está estable, es el inductor, y lo que hace es, bueno, pues la respuesta inductiva, la veis aquí, y luego es un RCL, y simplemente se va al voltaje que le has dicho. Porque estamos por arriba de la bifurcación de Hopf, en la curva IV, el puntito rojo. Aquí tengo este espectro, ¿lo veis? Esta es la medida que la encontré ayer, porque pedí un libro, escrito en 1968, de Kenneth Cole, y ahí el tío lo explica. Pobre, porque él se quedó sin el premio Nobel, que se lo he dido a nosotros dos. Pero este hombre fue el que inventó cómo meterle el cable al calamar, tal, y él había venido... ¿Veis la impedancia del inductor? Es la misma. Lo tenía clarísimo, pero no tenía un modelo. La verdad es que el modelo lo hicieron nosotros. Pero ahí está. La impedancia del calamar, con su arco inductivo 1941, ¿vale? Y Hodgkin vio esto, y él fue el que comprendió cómo tiene que funcionar el acción potencial. Pues eso, cuando la resistencia se pasa al otro lado, entonces se desestabiliza. Esto es la bifurcación de Hopf, ya no es estable, porque hay una resistencia negativa interna, y esto empieza a dar vueltas, y no se puede quedar parado, y esta es la oscilación, el spiking de la neurona, ¿de acuerdo? Así que hay una conexión directa entre impedancia y spiking, y yo creo que esto es muy interesante. Lo resumo aquí. Pasamos de la respuesta inductiva. Luego aquí nos vamos cerquita a la agrupación de Hopf, y esto comienza a hacer un oscilador overdump, y luego cuando la pasas para abajo, se pasa la impedancia al otro lado, al negativo, y esto empieza a dar vueltas, y haces un spiking. Así que yo creo que esto unifica la electroquímica con la teoría de las neuronas, y es un punto de partida para hacer algo que se parezca a una neurona. Bueno, esto es un vídeo que no lo voy a poner ahora. Está en mi canal YouTube, si lo veis, que explica un poco la secuencia esta, y entonces, bueno, pues aquí están mis conclusiones, en la cual esto es un modelo de oscilador para oscilaciones galvanostáticas con la corriente fija mínimo, y en este modelo la RB se tiene que hacer negativa en alguna parte, pero la resistencia total puede ser positiva, como veis aquí. Entonces hace un inductor, porque el inductor está aquí abajo, y viene de las ecuaciones o del comportamiento del sistema, no hay ningún coil ni nada relacionado con la inducción electromagnética, sino que es como se acopla el sistema, porque hay una cosa retrasada respecto de las otras, y cuando pasamos la bifurcación de Holt, salta aquí, de manera que la inferencia reconoce la bifurcación de Holt, y te dice que eso va a oscinar. De acuerdo, pues este trabajo lo estoy haciendo con el profesor Antonio Guerrero y con Agustín Bou y Fadi González, que están haciendo su tesis, y son muy buenos colaboradores, y por último quería añadir, bueno, pues explicaros que tengo el libro que ha mencionado antes Carlos, de Fisios sobre Energy Conversion, que es una buena introducción a todas estas cosas, y que además lo he puesto en vídeo, y esto pues es accesible, si vais a la página de Conferencias Nano-G, ahí están como 25 vídeos o así, y el que tenga guante, pues que se vea los vídeos, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Gracias.